Brian, más allá de que obviamente quizás el objetivo principal es seguir sumando puntos en el campeonato, es lindo arrancar así la Copa Argentina, ¿no? Obviamente, es que siempre es importante ganar. Ahora hoy conseguimos un triunfo muy lindo, por lo menos de un gol, y para nosotros es importante porque es una contundencia. Una cancha complicada como estar estadónico, pero la verdad que es importante que se ganó. ¿Es lindo jugar a la Copa Argentina, enfrentar a esta clase de equipos? Sí, obviamente, es que siempre es lindo, siempre es importante. Lo interpretamos de todo tipo de jugadores, de toda categoría, y bueno, la verdad que son 6 o 7 partidos que te pueden meter en la Copa de Jardadores y conseguir 3. Te pones a pensar y son 6 partidos, son 6 triunfos y 20 títulos. Sí, son 6 finales, en la realidad, así que bueno, hoy pasamos una, así que nos quedan 5 más, pero trataremos de apretarlo a la mejor manera.